Hola, soy Juan Monseguera, y en esta ocasión quiero meterle una canción del argentino Palito Ortega, la canción se llama Por Muchas Razones Te Quiero, espero que les guste, les les pago. Por Muchas Razones La primera ternura y tu forma de ser, yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como a tu yo te quiero Porque salgo a tu lado yo siento que a nada le tengo Porque conmigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como a tu요 Porque hay una gran cantidad de confianza y amor Antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque hay una gran cantidad de confianza y amor Por сказать, no te quiero Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Que nací en la vida, mi amor, como tú, yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque conmigo, 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 conmigo A tu lado, dormiendo, ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Que nací en la vida, mi amor, como tú, yo te quiero Yo soy de tu lado y siento que a nada le temo Porque conmigo, 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 conmigo Te quiero amor, te quiero amor